¿Dónde estamos entrando a Wilder? Aquí estamos en Biscacheral, en el lugar donde ha sido y ha sido. Después de ya mucho tiempo, estoy de vuelta por acá a ver mi viejo. ¿Lista es tu casa? ¿Podemos pasar? Aquí estamos visitando la casa de Wilder. ¿Está la más? Buenas, ¿cómo estás? El taller del papá de don Wilder. Ahí está. Don Amado, a ver, ¿cuáles son los palos? ¿Ese qué palo es? Este es el palo cruz. Yo he marcado para hacer una batea. ¿Una batea? Sí, liviana es la maldita. Para atrás, no, 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 sí. Y así nomás con un platito, porque hay otros que compran, ¿no? Ajá. Y este para atrás, no, liviana, para la Biscina. Una batea, ¿no? ¿Qué trabajo hace aparte? ¿Esto qué palo son? Este es Sancoche. Sancoche. Sancoche, después de... Salsa Parrilla, esos son todos Salsa Parrilla. ¿Esto? Esos son Salsa Parrilla. Estos son el montón que yo... Bueno, yo quiero nomás a la... Este es Salsa Parrilla. Salsa Parrilla. Sí. ¿Y esto logras hacer aquello? Aquellos muebles, lo que ya has hecho. Y eso, tequidito de... Este tequidito de Salsa Parrilla. ¿De esto? Sí, de esto. De esos tequiditos, todo. Una vitrinita, porque... ¿Esto también? La verdad que rompa el tercero. Este también, tequidito de Salsa Parrilla. Ah, Salsa Parrilla, claro. Sí. ¿Qué son los muebles Buenayipo, no? Sí. Sí. ¿Usted aquí lo hace? Sí, aquí hago. Voy videomonte, es mi trabajosito, ¿no? Puedo hacer esto, más muebles. Claro, son los muebles, pero los muebles. Ajá, qué bonito. Está usando muebles, para mi, para libros. Yo me voy a encargar uno. ¿Qué lo hace? Para los lectores. Va, para allá, para la casa. Me cuesta, me te cuesta. Descansa, ahí sí te sube. ¿Quién? Y este es lo mismo. ¿Esto le vale 30 bolíos en el juez? Sí, todos los juezitos. Ya, yo lo doy. Este cuesta 30 bolíos. Me voy a comprar este jueguito de Gou Amado, ¿no? Sí, como es todo. Me dedicó y me llevó a la mi sobrina para ayudar con esta artesanía nativa de acá, de Pueblo Buenayipo. Estoy haciendo un encargo de una cajita, como para guardar los juguetes de mi sobrina. Ay, qué tierno. Vio Chaco, arrasando con la artesanía de un amado. Todo el mundo se va con su comprita especial. Dame dinero. Dame dinero. Primeramente.